Hola mis hechizadas, aquí estamos en tu canal, el canal de la brujita y hoy vamos a hacer un interactivo que se llama así ¿Cómo será nuestra cita? Puede ser tu primera cita, puede ser otra cita o puede ser que desde hace mucho tiempo tenga su primera cita ¿Ya? Te voy a describir, te voy a comentar y ahí tú sacas tus conclusiones, si será bueno tener una cita o tener la cita y tú después me des la confirmación así exactamente fue la cita que tuvimos ¿Ya? Te invito a suscribirte a mi canal de la hechizada y a regalarme un like para así subamos contenido más frecuente y de diversas materias para tu interés Te mando un abrazo y que estés muy bien Comenzamos esta lectura como siempre con tres opciones Fíjate bien en cuál con quién quieres conectar Esta es la opción 1 La opción 2 Y la opción 3 Comenzamos desde ahora ya Opción 1 Concéntrate en la persona especial para que veamos cómo será la primera cita Si tú elegiste esta opción ya de mano puede ser que tú tengas ya historia con esta persona porque siento que de aquí salen tres cabezas y esto indica como un pasado un presente y un futuro ¿Ya? Inclusive ya me transmite que vas a tener más historia con esta persona Ahora, que sea de tu gusto o de tu agrado Puede ser Inclusive a lo mejor es una persona nueva pero puede estar indicando que hay una conexión de vida pasada y hay que aprender algo, ¿no? Indica que hoy por hoy en este eventual presente estás muy intuitivo y muy intuitiva Tenemos la energía de Giacomo Casanova Y Elizabeth Taylor Bueno Primero aquí todo Esto viene bueno Giacomo era un aventurero Era un libertino Era un Una persona Era un diplomático Iba con el tema de la justicia pero era un buen mujer Y luego era un O una energía bastante seductora ¿No? Se le Se le llama No es polilla Bueno Sus frases son un poco extrañas Siempre Hay un agente libre Promete fidelidad A todos No es el destino Es la oportunidad ¿Ya? Esta persona Es un oportunista ¿Ya? Tú vas a salir con una persona Que de una u otra manera Atrae Tiene opciones No sé si tú lo sabes Es una persona Que le gusta conquistar Es seductor Es seductora Y cualquier persona Que vea buena Que considera Que tenga los cánones De decir Está Agradable Por decirlo bajo La persona Para él Es una especie De oportunidad ¿Ya? Eh O tú eres Más matura Eh Psicológicamente Que esta persona O tienes Más Más edad Que esta persona ¿Ya? Con la energía De Elizabeth Taylor Eh Me está indicando Que Tú no aguantas Cualquier cosa O sea Esta persona Contigo Puede sentir Que tiene una especie De desafío Que netamente Está con una dama ¿Ya? Que Hay que tener Un trato especial Y sabe Yo no siento Que A ver Tú te compares Con las opciones Que tenga esta persona Porque tú sientes Que estás A otro nivel A otro estatus A otra categoría Pero sin embargo Eh Es como que Si la persona Conecta contigo O ha conectado contigo Él sentiría Sentiría Otras cosas De otro nivel Tanto en la seducción Tanto en la pasión Tanto en la vida Afectiva ¿Por qué? Porque aquí me indica Que tú eres una persona Experimentada Ya Ya tuviste algún tipo De relación larga O sabes más o menos Como el terreno amoroso De hecho Hay alguien Que a lo mejor No hablabas mucho O no comunicabas mucho O era difícil Entenderse Es una persona Que no te ha olvidado ¿Ya? Aunque Tal vez Esa experiencia A ti Te haya quedado Como así Elizabeth Taylor ¿Ya? Como ver el vaso Medio vacío En vez de medio lleno A través de una experiencia ¿No? Eras una persona Guapa Eres guapo Eres encantador Tu clase Tu glamour Indica la diferencia ¿Ya? Si siento que tienen Distintos estilos De vestir Sin embargo Hay algo ¿No? Esta persona O es más joven que tú O tiene diferencia de edad O Es una persona Que es simplemente Inmaduro Y tiene la misma edad O más que tú Pero va con eso ¿Ya? Igual Sea como sea Es una persona Igual Fuera de serie Tiene su peculiaridad ¿Ya? Vamos a ver Describir un poco Como esta cita ¿No? Tenemos la rueda de la fortuna Esta ilustración De la rueda de la fortuna No sé por qué Me hace Acordarme como De dragon bolseta Se parece un poco A los monitos De dragon bolseta 10 de basto Hay mucho día ¿Ya? Como te digo Es una persona Con quien tú Ya has compartido Anteriormente O es una persona A ver si lo puedo Bajar un poco más Ahí O es específicamente Una persona Con quien De vidas pasadas Y Estuvieron en la En la rueda de sansara Y vuelven a conectar ¿No? 6 de oro La estrella Un 3 de basto Bueno Sea como sea En el marco Con quien tú Estés con esta persona Porque a lo mejor Esta persona Ya tiene Otra historia Y tú también Estás por otra historia O simplemente Todavía no No se No se No se unen Todas las energías Para que se produzca Un propósito Yo no siento Una cita pronto Ya Pero tampoco Tan lejano O sea Porque algo Tienen Algo tienen Que Tú tienes que ver Algo de esta persona Y esta persona Tiene que ver Algo de ti ¿Ya? Sí Siento que también Hay un tema De no entendimiento ¿Ya? Porque tal vez Esta persona Esté en una realidad En una cosa Del destino Y cuando quiera Juntarse contigo Tú no puedes Y también al revés ¿Ya? Cuando un 3 de basto Habla de que La persona No está cerrada A tener una cita Contigo De hecho Una persona Que planifica esto Es como Mira Aquí están como Las señales de humo ¿Ya? Tal vez a lo mejor Quiere saber Si tú tienes señal Esta persona Te considera Que eres súper grande O sea Eres una gran persona Y Que tú administras Los tiempos Las cosas No sé si hay un tema De empoderamiento En fin ¿Ya? Yo siento Que cuando ustedes Tengan esta cita Que no va a ser pronto Tampoco siento Muy lejano En un pequeño grupo Podría ser algo Un poco más lejano No siento una cita Tan como programada ¿Ya? Es como Vamos con esto En fin Yo siento que inclusive Hay Y no se da pronto Porque Hay una discusión Para llegar a un acuerdo O simplemente Nadie da el paso Porque Siente que va a haber Una discusión Aquí están como Estos niños Y como No esto Esto otro Y va con Con este sentido ¿Ya? Hay una energía De esta persona Con quien tú preguntas Que O no entiende O todavía no aprende Que no pueden ir La gente A su parada ¿Sí? Entonces un 6 de oro Es como diciendo Yo te estoy dando Y tú tienes que recibirlo Y no No es tan así la cosa ¿No? Tú tienes muchas más opciones Si bien esta persona A lo mejor Tú tienes muy buena energía O tuviste muy buena energía Con esta persona Tú Tu sueño No puedes construir Con esta persona O con otra Dice El tarot ¿No? Entonces Yo no veo Una cita Pronto En el mejor De los casos Tres semanas Y tres meses Pero La gran mayoría Habla de que Esto no se va Ante por un tema De que nosotros Pensamos que vamos A pelear Y otro Es porque Se genera Una pelea Y va con respecto A esta situación De hecho Yo te veo muy En tu sitio ¿Ya? Si puedes tener Buena voluntad Y todo el tema Pero si alguien Se muestra Un poco como el Grinch No pasa nada ¿Ya? Y ojo Este encuentro Por lo menos Esta persona Lo quiere llevar Al corte pasional ¿Ya? Pero siente Que también Esta pasión Es mucho trabajo ¿No? ¿Ya? Porque esta persona También se siente Que le pegáis En el ego Es como Me hace sentir hongo Me hace sentir Poca cosa Sí Yo Siento que Lo único Que se fue A aspirar Ni siquiera Es como Una cita Preestablecida Ejemplo Veámonos A tal lado Y si es así Es algo Que se agenda Y se programa Prontamente Pero No va a salir Como desea Esta persona Mira Y Y También Hay muchos Sucesos Que hacen Que esta situación Se caiga Esta cita Entonces Aquí está Indicando Que Bueno Esta persona Es mujer Es coqueta Yo creo Que tú lo sabes Y tan solo Tendría que escaparse De su trabajo O simplemente Ir a verte A tu trabajo Y todo eso Pero Al caerse ese hombre En esa torre Es algo Que Se la hace Difícil Y la vida También A lo mejor Se lo hace Difícil Y no llega A esta situación Y tú No deberías Tomar Como Una mala Suerte Deberías Tomarlo Como Es mejor Sobre todo Si no quieres Salir Con gente Mujeriega O coqueta Con la carta De la rueda De la fortuna Algo Se llega A ver Y eso Se aprende Ya Ya sea Que hay una Interacción Para generar La cita O para No generarlo Ya Yo siento Que la Tendencia Es Más que nada La discusión O no generamos Movimiento Porque me hace Sentir poca cosa Me das Como Una sobra De tu tiempo O un espacio O cuando vas A hacer algo Pero no No me das La prioridad Ya Vamos a ver Que tan predispuesto Está Está el uno Con el otro Mira Esta persona Va Va a no puntual A pegarse Un Un coito Y Sería Ni siquiera Vamos Allá Vamos a cenar Ni mucho menos Siente Que Que es Mucha pega Si Es mucha pega Con respecto A esto De hecho Pues esta persona Te lo diga No Hay un aprendizaje Hay muchos días Aprendo Algo Vuelvo A comenzar Otra cosa Y aprendo Pero es también Si yo no vuelvo A aprender De mis errores Que puedo esperar Con eso Ya Eso es uno Con respecto A A ti Tú no Tú no vas A aceptar Menos Porque tú Sabes Que Puedes Tener otra Opción O mejor Me quedo Donde estoy Y solamente Nuestro a mis sueños Ya Es probable Que tú Tengas un sueño Revelador Que Cambien un poco Las cosas O ya Veías Más o menos De ir Este tema ¿No? ¿Cuál es la Predisposición De esta cita De esta persona? Ya Algo había salido Algo mal En esta opción O en vidas pasadas Porque si es nuevo En vidas pasadas En esta El ermitaño invertido Es una persona Que de repente Puede analizar Y decir Te pienso caleta Te pienso caleta Pero siento que eso Me hace sentirme miserable Y me siento Despechado Me siento Que esto Huele mal Ya Como que la persona Se pierde Contigo Yo siento Que En un comienzo Si hay ciertas Fantasías Pero Tal vez En algún momento Si así Fantasías Pero la persona No lo ve O no vemos Lo mismo Todas las cartas Que salen de inicio Están en viceversa Es que yo te digo En esta opción Es persona Con quien tú ya conoces O de vidas pasadas Bueno Y si ya conoces También puede haber Un lío ahí De vidas pasadas Y es volver A lo mismo Siento que esta persona Va a conversar Con alguien Donde Va a comentar Que te encuentras Súper Guapa Súper atractiva De todo el tema Donde esa persona Es subconfidente Pero Puede ser una confesión Decir Me tiene loca O me tiene loco Este hombre Esta mujer Pero Siento que hay algo Que muere Y como que Lo único Que renace O que está mejor O que sea su lugar Es ella En este caso El consultante O sea Tú que estás preguntando Mira Y tenemos La reina de oro Pero en viceversa Tú no vas a estar Ni ahí Como se dice No mira Tenemos El haz de copa invertido Vamos a ponerlo ahí Tú no vas a estar Ni ahí Porque Primero que todo Sientes que Ahora Se viene a dar cuenta El amor que tú le diste O que eras un gran amor Y la persona va a tener que Recrearse con lo que fue O con imágenes de lejos Ya Porque Yo te siento como Que vas a terminar Siendo una piedra Con esta persona Entonces Gestionar Una cita Ya Más allá de que Hay una cita Algo el destino Quiere que ambos vean Llega un aprendizaje Pero Ojo El foco O la aspiración De esta persona Es tener Intimidad Coito libre Y sería Punto No te va a invitar Ni a cenar Ni a comer Ni a hacer algo Más romántico Ya Pero La persona Tiene una fijación Muy particular Contigo Aunque deje mucho Que desear su forma Entonces Siento que todavía Hay historia Pero para aprender O ver La cita La cita Sería desde ese corte Pero No siento No siento que se logre Eso Siento que tú le vas a dar Vuelta a la espalda Porque tú vas a ver Su intención Y tú decir Para eso no quiero Para eso Eso no refala Yo quiero algo estable No quiero un patas negras O algo por el estilo ¿No? Patas negras Le dicen a los infieles Entonces Va mucho con la energía Más allá de que tú Tengas igual Una idea De cómo Se termina este vínculo O se dé este vínculo El destino igual Tiene algo programado Contigo ¿Ya? Sí creo que esta persona Lo vaya a dejar Marcando ocupadito Por lo menos De aquí a un par de meses Inclusive Si tú estás viendo este video Podría ser hasta Perfectamente Hasta noviembre Más o menos Bueno Aquí no hay correspondencia Por una cosa De destiempo Inclusive A lo mejor En algún momento Dice que mala fortuna Pero en realidad Sería una fortuna Porque esta persona Es un lacho Va con eso Vamos a la segunda opción Obviamente Que voy a ir describiendo Lo que me vaya saliendo Si sale algo más Acomedido Con respecto a eso En fin Ojo Para las personas Que ya tenían programado Una cita Y salgan Con la opción 1 Lo único Que está diciendo Que si tú ya tienes Todo hecho Todo dado Todo el tema Va a haber algo decepcionante Ya Y en lo otro Que están esperando Alguien que retone O otra cosa Es bastante Cuestionable Que se dé Por lo que comete Opción 2 Para los que eligieron Esto ¿Cómo será nuestra cita? Veamos Vamos a ver Cómo les va la opción 2 La energía Puede cambiar Pero por lo pronto El panorama Es eso también Ya Ya Primero que todo Esta persona La conoces Por Tinder O se habla Mucho por WhatsApp Sería para estas opciones O simplemente Vamos Vamos Con este sistema ¿No? Esta persona Le gusta mucho La fotografía ¿Ya? De sus víctimas Ah, no De las personas Con que se vincula Actúa como un caballero Y te sentirás Como un rey ¿Ya? Cuando Dice eso Enrique VIII Me cuestiono Un poco Eso es como Si hubiera un plano La rosa Tiene espina Cultiva flores Más amables El amor Mucho sacrificio Gran número ¿Ya? Bueno Todos sabemos Que Enrique VIII Se casó 6 veces Y era el rey De Inglaterra Pero Ya está En condecoración Con respecto a eso Ya tenemos Un patrón Que puedes tener De referencia Si no lo has visto ya Es una persona Que no le gusta Lo atado Si va a ir A lo más fácil Fácil No tiene que ser De cuerpo Por si acaso Si no Alguien No le joda La pita No le haga problema Y si vas a ver Un caballero Pero Para quedar bien Ahí puede haber Un toque Un poquito No sé Si narcisista Pero pongamos El egoísta ¿No? Y en cambio Creo que Tú le puedes sacar De estructura A esta persona Ya Te puede encontrar Inclusive Mucho mejor Que Con las personas Que se ha vinculado Te puede encontrar Algo O muy guapa O muy guapo O muy novedosa Ya como Algo todo serio Y algo mucho más completo De lo que ha tenido En lo que se está imaginando Este hombre O esta mujer Ya Si puede tener Un morbo Un poco Con tu foto Ya Pero como que Esta persona Siente que tiene Que mantener El tradicionalismo Aunque desee Todo lo no tradicional Ya Me llega mucho eso Eh Si Vamos a ir sacando Como va a ser Esta cita Ya Cosa Cosa que Siento que Se puede hablar Mucho Por red social Y Vamos a ver Si Si se va a gestionar Algo por lo pronto Independiente De que se haya gestionado O no Aquí me está indicando Un poco El panorama Inclusive Creo que Esta forma De comunicarse Es mucho más práctica Ya Por cosas de edad Por cosas Si de aumentado De peso Y seguridad Terrenales De las personas Por lo menos Para esta persona No sé Si para ti También No sé Dos de bach Dos de bach Dos de bach La Emperatriz Wow, wow, wow tres de copas red de espada wow bueno, aquí yo te preguntaría con esta persona con quien tú tienes una cita es una persona separada es un viudo o es una persona que está casado pero por compromiso porque entra en todas esas categorías ya yo siento que esta persona vamos a poner aquí un poco las cartas con un 12 basto con un tema de la emperatriz no puede dar su 100% por esta realidad una, porque sea viudo dos, porque sea separado tres, porque es casado pero por compromiso o sea, porque por temas de plata por temas de esto, esto, otro y esos fantasmas lo atormentan a esta persona no puede echar los perros como se dice libremente sí, yo siento que algo se da pero algo como diciendo te voy a tratar de amiga o de amigo o te tengo mucho cariño porque aunque te encuentre netamente mi gusto porque aquí está la energía de la emperatriz yo no quiero poner otra señora en mi vida o otro marido en mi vida porque aunque te encuentre que me encanta tu pelo esta persona le puede encantar tu pelo por color por forma por lo que sea por olor y tu cuerpo y aunque tú a lo mejor tengas un tema de que hoy no sé yo tengo mis longitas y todo el tema porque aquí hay como unos cerros me refiero como rollito y todo el tema grasita no, a esta persona le gustas le gustas mucho pero como como así como por la buena onda ya y como que te va a pasar o te va a poner en los contactos como la amiga o el mecánico va a depender del caso ¿no? entonces la cita no puede dar todo aunque a lo mejor tú estés para darle la otra mitad y haya toda la estabilidad y y hasta un buen sexo pero aquí hay mucho del tema de de los temores de esta persona que a lo mejor también tuvo un muy una muy mala relación es decir no voy a entrar no voy a salir de una cárcel para entrar en otra vamos a ver cómo está predispuesto esta persona ya aquí si yo veo una una posible cita si como en buena onda como somos amigos pero no amigos como hay como hay cariño pero hay más que cariño ¿no? vamos a ver es que esta cosa inclusive esta cita podría prometer más porque hay mucho deseo atracción admiración aquí hay cosas hay muchas ya hay mucho gusto por esta persona no es ciega puede ser corto de vista pero no es ciega literal claro tú vas a tener una visión como que esta persona no le interesa solamente le preocupa en el tema de estatus tú vas a ver y sentir eso tú vas a ver como que esta persona te da vuelta la espalda que como no soy de su línea de su linaje de su economía de su profesión y todo el tema esta persona me da vuelta la espalda y esta persona no es que te dé vuelta la espalda a ti le da vuelta la espalda al deseo ay disculpe al deseo erótico que tiene contigo dentro se controla y se controla porque siente que eso no es bueno ya ojo a esta persona lo han brujeado ya por enemigo porque le han puesto mala cara lo han brujeado ah pero ya esta persona puede dar vuelta la espalda tú sentir que te dé vuelta la espalda por una experiencia del pasado ya sea contigo o ya sea con su vida amorosa tal vez tenía una idea de que le funcionara con alguien no le funcionó y piensa que todo ahí sale podrido todo sale malo y esta persona a pesar de que diga tengo que controlar mis deseos no me eres indiferente este es una sota de copa si va a mostrar que no le eres indiferente ya pero así todo ese pescado que baila dentro de la copa lo encuentro que es un poco torpe es probable que lo direccione mal esperanza yo siento que así los dos pueden empezar la cita o la predisposición de la cita con una energía así como esto no esto no esto no tal vez esto sí después nos abrimos porque las dos cartas están en posición correcta vamos a ver cuál es el resultado pero va con respecto a eso esta persona tiene bastantes temores fantasmas bastante marcados bueno aquí hay nueve de bastos no quiero meter las patas no quiero embarrarla ya no quiero embarrarla porque ya sé ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa contigo todo eso pero es una persona que siente mucha pasión pero a ti te puedes colocar esta energía porque tú dices parece que no y tú le vas a estar inclusive dándole respuesta a esto mira cinco de oro bueno hay una cosa que tu percepción tampoco es tan lejana porque habla porque habla de la necesidad pero ¿qué necesidad? no está viendo el problema me recuerda la canción de Juan Gabriel mira un nueve de bastos y un cinco de oro es también ponerse el parche ante la herida ya es tomar una experiencia y ser muy radical ya sea contigo no es algo que arruina porque aquí hay pasta que potencial ya y claro porque una persona dice bueno ella esta persona con quien tú saldrías porque vas a salir y va a ser en un lugar o conocido o un lugar muy dulce muy nostálgico ya donde te va a traer algún regalo algún presente o te va a hacer un cumplido que va a ser muy lindo ya para las personas que no traigan nada pero inclusive la situación puede estar dado para que se dé todo y más inclusive hasta eso sexual pero o que se vaya para allá no a lo mejor ese mismo día pero es como diciendo no puedo tener este deseo esta persona por lo mismo que te comenté viudo separado estoy casado y tengo estos compromisos y todo el tema va con esto entonces esta persona necesita mucho pero siente que tiene que darle a todo menos enfoque claro aparentemente se puede ver egoísta pero claro está siendo egoísta contigo porque siente y le pasan cosas contigo pero no está siendo egoísta con otro y está tocando límites ya esta situación esta necesidad de su vida su sentir y todo eso lo maneja otra persona puede ser otro hombre otra mujer que tú estás preguntando que puede ser de su trabajo puede ser un socio puede ser un compañero de trabajo y todo el tema ya donde inclusive como que puede taparle un poco algunas cosas como un confidente así o cuando dicen ah si voy a ver a no sé por el pipe pero tú no vais a ver al pipe el pipe te tapa la movida como algo así voy a sacar otra mira dos de basto teníamos dos de basto dos de basto esta persona es súper intelectual o trata de verse mucho con el tema económico es una persona como anticuada pero maneja mucho la tecnología o da una imagen que es una cosa pero es otra como que va mucho con la etiqueta con un dos de basto y algo que no puedes soltar y es por eso que no es libre ya y puede tener como muchos títulos diplomas muchos manejos y todo el tema ya como como aunque a ti te vea como un mundo es como que tiene que salir de la nave ya yo siento que esta persona se va a controlar deseos íntimos eróticos o llegar al tema pero hay algo que se le va a salir ya hay algo que va a hacer y no se va a aguantar y me atrevería a decir que en este caso voy a sacar un poco más porque aquí si se va a dar la cita una cita que parece que fue una porquería habernos juntado por decirlo pero después termina muy bien ya algo se comparte algo se habla en un momento grato en un lugar agradable o un lugar ya conocido para ambos o por lo menos para una de las partes pero voy a sacar como aquí hay más pasta voy a sacar un poquito más de cartas mira ocho de espada creo que esta cita te va a dejar con mucho más duda si te va a dejar con mucho más duda porque también sale en posición correcta porque tú vas a sentir que estás atada de manos porque tú no estás viendo algo esta persona algo no te muestra entonces es probable que tú te pases las mil historias por esto mismo y aparte que no sientes que es una persona muy clara pero es porque tiene estas realidades y esta persona está poniendo esa postura a base de su realidad creo que esta cita a ti te puede dejar con mucho más duda y todo eso pero si vas a ver algo y por qué te va a dejar más dudas porque al principio tú vas a dar bueno la persona no le pasa nada conmigo o no quiere irse ese puesto me quiere dejar como amiga o algo por el estilo pero después muestra algo y después es como que tú dices no sé quiere tener algo conmigo o no quiere tener algo conmigo qué pasa esta persona después se va a su realidad ya creo que puede irse en un auto o contratar un Uber o algo por el estilo se va a su realidad y se va a dar cuenta que pudo haber tenido esa cita todo contigo o sea cama sexo todo rollo pero esta persona va a decir pude haber tenido la victoria y en realidad la perdí y esta persona le va a afectar porque este 6 de basto este es un triunfo así como buena ya este es como un triunfo claro gané pero se murieron tantos soldados y esta persona va a decir claro gané algo pude haber hecho más pero en realidad no hice porque esta persona creo que si muchas ganas tenía de accionar y no lo va a hacer y es probable que esta persona que yo te comento confidente le diga y le vea la cara de apestado porque creo que después inclusive de irse creo que va a decir y va a decir una palabra se que termina con porque va a quedar como más prendido sexualmente hablando ya entonces voy a estar dos cartitas más y yo creo que por una cosa tuya de salud y tema mental voy a decir bueno no voy a hacer el problema puede ser esto como no esto otro y tú vas como a meditar sobre la junta la salida la cita con esta persona ya puede ser que tomen algo o conversen un rato a menos en fin creo que la tensión sexual está es que mira esta persona quiero que vean estas cartas porque no puede ser más representativo sale la papagisa la emperatriz y el rey de bastos esta persona o tiene otra persona pero por responsabilidad o simplemente no te quiere dar a ti como la señora la pareja el marido el esposo el pololo la polola porque esto implica responsabilidad y no quiere esa persona no quiere a base de la experiencia o porque tiene otra persona y es por eso que da vuelta y no no coge no te intimidad porque dice intimidad peligroso es más implicitación inclusive puede haber embarazo o tiene otra notoriedad ya mira y justo sale la sota de oro indica más pensiones o cosas por el estilo pero si esta persona no pensara esta persona tal vez en esa cita te habría llevado a otra cosa y yo siento que tú te habrías predispuesto o más implicitación o criatura ahí está el tema esta persona si va a yo siento que besos van a ver si besos van a ver ya vamos a hacer una confirmación no más si van a haber besos porque me da esa sensación pero como la persona está un poco quisquillosa pero no puedo entender porque esta persona va a quedar prendido después de la cita ya mira tenemos las de espada ya aquí estamos comentando cosas como así súper incidentes porque voy a sacar tres cartitas que representen si va a haber besos el logo vamos a sacar ah nos falta una más tres tres de oro y la última y la templanza si la templanza imagínense las dos copas hay un beso ahí correspondido y eso va a ser un acto así como hice el logo así como sin pensarlo y todo el tema ya no quiero cargar toda la pasión por lo menos déjame un besito te va a dar un besito o más de uno o hacer un beso bastante eh intenso fluido donde ambos está la correspondencia está la colaboración un tres de oro y y con una de espada una de espada es netamente un disfraz a lo que pienso ya fíjense está disfrazado de un de un ave de un ganso ya sí así que besos van a haber en esa cita ya eh la persona después no sé va a tener que acariciarse solo porque que prendido queda prendido queda porque inclusive ya teniendo la energía de Britney creo que vas a vas a ir como muy guapa guapa moderna y como que no se note como algo como como que fuera tu walking closet diario así siempre me he visto soy sexy encantadora moderna como una cosa así no aquí vivo un poquito más y espero que no se enojen porque aquí si hay una cita una cita que eh tiene que quitarle un poco el miedo a la persona pero mientras fluyen las comunicaciones no tendría que pasar mucho nos vamos a la tercera opción eh como se ve en nuestra cita emily brown tip y me lo metan ya mira primero que todo eh creo que algo muy característico o sea tú has salido con esta persona o esta persona te compara con otra persona y dice el estilo es bastante diferente ¿no? pero en otros es cuestionarse me está provocando o me está sacando pica pues si siento mucho con eso ya eh tú eres una persona que igual tiene un poco crisado el corazón por alguna experiencia o alguna experiencia afectiva está marcado bastante y esta persona eh puede ser un diplomado alguien profesional o tiene lo suyo va a decir esta es como netamente mi pareja perfecta o sea tiene lo suyo y tiene estilo esta nena o este nene ya eso tienes que adecuarlo tú ya yo siento yo siento que esta persona va a tener una necesidad de ti pero lo que no me queda muy seguro es que a ti te marca mucho esta experiencia que te comenté de que te marcó algo en el corazón no siento que es con la misma persona que hay como un resguardo ya y lo otro esta persona puede tener lo suyo y lo podrías tener perfectamente a tus pies sea porque sea la energía del momento sea porque sea nuevo sea porque no sé te ve de otra manera ya aquí están las cartas se me habían perdido las cartas puede ser que que esta cita se ve como en invierno o esté nublado porque siento impermeable ya va va mucho con eso la sacerdotisa es probable que en esta opción también se hagan ustedes un cambio de look o se preparen para esa cita 4 de oro no esta persona te considera que eres un sol ya puede ser un poquito manito de guagua me dice eso no porque no tenga sino porque se ha cagado ya y una persona que trabaja si trabaja bastante o trabaja mucho en lo que se dedique pero pero es inseguro o insegura la persona con quien tú estás preguntando yo siento que tú tenés tu idea tú tenés tu panorama tú tenés tu plan y de una otra manera todo el quebradero de cabezas fantasías miedos ilusiones que se haga esta persona tú tenés como otro enfoque tú como que tú te preocupas más de ti o de cosas no sé espirituales o vas como el tema de la energía universal aquí todavía no me está indicando una cita si yo siento que esta persona diría salió el sol lo ve como algo algo muy bonito ya como que esta persona sería ideal ahí como o después del trabajo o hay un horario pero siento que puede ser que el horario que quiere esta persona no es el mismo horario que quieras tú si si va a ir si va a ver no sé si es que esta persona te va a ir a ver a tu trabajo o al revés o así como o almorzamos en el trabajo o o en el break del trabajo almorzamos juntos como que siempre que esta persona te quisiera presumir bien así que la energía de Melania Trump está ahí Donald Trump está Melania y están todos los trabajadores sean o no trabajadores pero gente que te quiere presumir 6 de copa aquí la cita es en un lugar conocido y puede ser una cita súper tierna súper suave nos tomamos algo compartimos un snack ya una comida ligera algo piola algo discreto ¿no? mira tenemos la energía de redes paga invertido la fuerza contigo el juicio final además que esta persona igual se hace una película el mago invertido como muy propia porque yo siento que tú estás súper abierta y esta persona es como diciendo no es que tiene que ser no sé si escuadra esta persona tiene que ser este estos momentos y cosas por el estilo pero tampoco siente que tú aflojas ya con la carta de la fuerza esta persona dice esta persona es como inmutable ¿no? pero sí que hay mucho deseo ¿no? es como diciendo esta persona me encantaría dominarte y haríamos otra cosa siento que tú vas a entender que no se entienden en las comunicaciones que parece que sí o no si te voy a sentir un poco de incoherencia en esta persona te voy a decir ¿para qué? como decir sí y no lo que tú estás pensando esta persona también va a sentir sí o no ya pero que va a ver cita va a ver cita y que inclusive es lo mejor una ayuda de uno una ayuda del otro o se van a terminando ambos ayudando el uno con el otro sí va a ver cita y va a tomar sí sí va a ver la cita porque la persona va a tomar la oportunidad la oportunidad que tú le muestres o va a sentirse con toda la energía para generar esto porque la persona desea desea tener comienzos inicios hay deseos quiero sacar otra más sí, mira otra más y sale otro más de basto ¿ya? lo que pasa es que esta persona no sé si ustedes han escuchado la canción del conejito el conejito el conejito ¿ya? aquí hay un reggaetón esta persona te considera que eres estás muy guau 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 ¿ya? y por qué bueno para los que quieran saber y tener un mensaje extra escuchen la canción del conejito el conejito el conejito no me acuerdo que no canta pero es una canción de reggaetón y para hacerlo corto y no sonar vulgar esta persona como que quiere hacer todo rapidito y o eso a ti no te entusiasma porque el conejito va con eso ¿ya? pero una persona que tú perfectamente lo podrías tener a los pies ¿ya? ¿qué va a pasar en ese? bueno aparte de ser algo es que yo siento que tú a ti no son así las cosas y ahí puede haber el tema la dinámica si ocho de espada miedo caballero de espada es que su actitud su actitud es la que puede generar una especie de controversia ya voy a sacar un poquito más de carta porque aquí también sale que sí y esto tendría que ser dentro de un mes tendría que dar la tendencia por lo menos igual tienen que adecuarlo a su situación en circunstancia un 5 de copa un 3 de copa y un 10 de copa si la cita va a ocurrir ¿ya? pero hay alguien que empieza o no tiene la expectativa pero que se va a pasar bien se va a pasar bien quiero sacar otra más 7 de oro es como a la larga más temprano vamos a estar viendo que estamos ganando más cosas y ojo porque siento que en esta cita ganas algo más ya esta persona te aporta en algo más o se ayudan en algo más y desde ahí es como diciendo wow el pack perfecto por decirlo ya si esta persona en algo te va a ayudar ya tiene para ayudarte en algo tú sabrás ok también tiene situación pero es bueno guau si algo va a ayudarte porque te encuentra ay se me cayeron las otras cartas la estrella te encuentra una que te conserva súper bien o representas menos de edad que tienes un buen cuerpo le encanta tu pelo parece que también te vaya a hacer algo y también va con el tema es que esta persona te ve como su estrella su sol su todo pero si siento mucha energía de que quisiera presumirte porque bueno aparte de encontrarte como muy guapo o guapa pero no sé si tú llegues a acceder a algunas cosas porque inclusive tú te podrías dar cuenta con alguien te quiere presumir ya y a lo mejor tú no quieres con eso porque tú me estás conociendo o porque tú consideras que son las cosas así que sea como sea es como que igual tú pones como límites ya así que si se ve en la opción 3 bueno te invito a suscribirte a regalarme un like y si te gusta mi trabajo y vamos subiendo más contenido para ustedes que estén muy bien ¿verdad? 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 ¿verdad?